¡Hermano, aguanta! ¡El pueblo se aguanta! ¡Hermano! ¡Hermano, aguanta! ¡El pueblo se levanta! ¡Hermano, aguanta! ¡El pueblo se levanta! ¡Hermano, aguanta! ¡ referred to the Field Sewer der Lowe. ¡Hermano! ¡Hermano, aguanta! ¡Hermano, aguanta! ¡Sí se puede! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí se puede! 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 ¡Sí! ¡Sí se puede! ¡Sí! ¡Sí se puede! 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 ¡Gracias!